y muy buenas a todos chicos y chicas qué tal cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo de blog story hoy va a ser un bonus vídeo ahora ahora que veo esa columna está incompleta bueno todo lo que está incompleta bueno hoy va a ser un bonus vídeo porque porque vamos a enseñarles cómo o dónde se puede obtener el huevo del dragón y vamos a craftear o sea vamos a invocar al entran dragón o sea el dragón legendario que sería una de las criaturas que dicen que está que está muy chetada así que vamos por ya no nos vamos a liar mucho más vamos aquí abajo a por cierto este vídeo me ha tomado hacerlo bueno un mes un mes y algo porque me pegaba a la viciada un mes pero bueno un mes casi dentro del juego con ciencia como unos ocho o nueve días por ahí pero pero literal me pegó una viciada al juego de 8 12 horas nada de construir un millón de mundos nada nada bueno es súper complicado y por eso estoy en nivel 4 y bueno tuvo un poquito unas cositas nuevas por ahí estoy cumpliendo algunos logros por eso tengo aquí dos tengo más pero no sólo tengo dos y quiero tener un vídeo donde tengamos todos los logros todos los crafteos todo 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 el blog story venga vamos por acá vamos a importantes y aquí tenemos el huevo del dragón ya lo tenemos aquí bueno aquí tenemos otro que es el mismo a ver la música de terror esto me está poniendo nervioso la música de combate listo entonces tenemos ya aquí el huevo de dragón obviamente si no no podría mostrar el vídeo tenemos el huevo del dragón dice el increíble es usado para el día o sea el dragón legendario se puede esconder aquí dice ojo aquí se esconde en cualquier cofre lejos de ningún humano lejos de donde ningún humano ha ido o sea aquí está aquí está aquí está el secreto aquí está el secreto el huevo del dragón se consigue lejos o sea en los cofres lejos de donde ningún humano ha ido qué significa esto bueno no tengo ya ahora vemos aquí dos horas vamos a usarla ya a ver chicos venga hay que irnos para esto y que a otros mundos sí para esto hay que otros mundos porque porque quizás bueno si ustedes están jugando en la nueva versión o sea ahorita ahorita mismo se crean una nueva cuenta ya puede ser que funcione pero para aquellos mundos que no tenían el eldrian puede ser que no se no se genere huevos del dragón porque vamos a ello o sea vamos a porque prácticamente es un mundo que tú ya lo has explorado no hay algo que cargue nuevo o entonces lo que te va a dar prácticamente no no es nada pero bueno aquí en estos barcos en estos pequeños barcos siempre se esconden un cofre por ejemplo este y aquí nos da goblin helmet y unas hojas de junglas así que bueno nos da muchos drops es como que vayas aquí a dungeons a esa cosa y todo eso y te dan un montón de 5 otras cofres de seguro tiene que haber luz así que venga vamos por allá vamos a uno de los mundos 2 que es uno de los mundos que cree por segunda vez a ver este mundo es nuevo este mundo es nuevo por ejemplo aquí tenemos un barco listo vamos a ver o sea no prometo encontrar otro otro huevo de dragón porque porque créanme que ya sería que sería imposible ya sería muy imposible pero aquí nos dan vallas y unas escaleras entonces según la traducción de esto hay que ir tan lejos como ningún humano haya ido listo entonces vamos por allá bueno chicos también comentarles que está bueno subiendo un poco un poco el personaje estoy consiguiendo algunos logros estoy bueno un montón de cosas más por ejemplo ya terminé la visión de de ted que es ir a por los alienígenas matará al a esas cosas ahí esos dragones medio no esos dinosaurios casi raros así pero bueno chicos aquí esto es lo importante donde hay iglus esto el de la elcha ven que está como iluminado verdad pero el de la izquierda tiene una iluminación como que más oscura o sea como un azul más profundo verdad listo un azul más profundo entonces tenemos que ir a donde está el azul más profundo y para que ustedes lo localicen bien van a hacer lo siguiente esquina rompen esquina y justamente abajo de la esquina rompen 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 y tienen siempre van a tener un cofre aquí lo abrimos y bueno es un pez de estos alienígenas entonces nada más no hay nada más chicos nos vamos si quieren marca la casa allí no hay nada allí por más que tú busques no hay ningún cofre es en los oscuritos si es en los oscuritos a ver dónde más se puede conseguir esto se puede conseguir en dungeons esas danos grandes se pueden conseguir cofres también en barcos y un poquito de cosas más prácticamente esos son los los objetos principales donde siempre siempre va a haber algún alguna estructura con cofre entonces venga vamos a seguir buscando vamos a seguir buscando chicos hay una aquí en el desierto y una estructura grande mira aquí está tenemos una daño o sea aquí en estas puede haber mucha más probabilidad de que te toque algo y justo no traje bueno tenemos los aquí a ver aquí no tenemos nada esto podemos rodear súper rápido aquí tenemos una disculpen aquí tenemos un lado un cofrecito y ojo nos dan camas algo así no nos interesa listo nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos aquí a ver si me quito las alas porque porque no se me incomoda ir así a ver venga entramos no tenemos nada listo pasamos a la siguiente esto es así chicos esto es ir buscando con tranquilidad no es fácil obtener no es fácil obtener el huevo del dragón o sea no es nada fácil ya les digo yo pueden pasar días 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 yo les digo me he pegado una viciada enorme al juego me pega una viciada pero bueno ni se hacen la idea de que yo me levantaba y jugaba de que yo hacía algo y jugaba o sea de que estaba descansando y jugaba de que estaba haciendo otra cosa y jugaba en las noches y jugaba me desvelaba a las mañanas y jugaba o sea el increíble chicos pero bueno mira aquí nos dan a spikes o las packs no las tengo en la espacio no tengo que es raro es raro pero es la única vara que no tengo de todas las otras barras tengo bueno chicos es ir viendo si por ejemplo ya terminamos esta planta listo nos vamos a la siguiente a la siguiente chicos les les ahorro el problema está la primera planta y no sé si la segunda planta también porque es que a veces suele haber un cofre por aquí a veces no suele haber un cofre por aquí y pues no no chicos ellos se pueden hacer la primera planta bajan esta segunda planta tampoco porque aquí no hay ningún cofre esta segunda planta tampoco porque conecta con la cuenta con la planta principal a veces suele haber cofres por aquí pero pero nada chicos es rarísima 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 entonces así y la que cuenta sería las primeras dos la primera la primera y la última por así decirlo y aquí sí aquí vamos a ver vamos a buscar si cofres a ver un poquito de luz no venga sigamos entonces aquí no aquí parece que no no que más que más que nos sigamos buscando chicos parece que aquí tampoco va a haber la casualidad de la avenida casualidad que en esta planta no en esta planta no hay pero ya les digo que hay veces que salen cofres otras veces que no bueno es cuestión de probabilidad chicos es cuestión de full probabilidad bueno ya revisamos esta planta vamos a la última y aquí de ley tiene que haber bueno con la que le he metido chicos a ver aquí debe haber sí o sí a mí no me toque los huevos porque aquí a ver si aquí hay uno entonces este sería el proceso o tenemos tridente esto voy a ver porque es importante es importante la verdad ay dios mira que no lo quiero matar pero bueno a ver aquí tenemos otro vamos a ver qué tenemos aquí hachas no nos interesa las hachas el niño sáquese tenemos uno aquí no no tenemos nada ha sido con la esperanza de que haya un huevo de dragón la verdad pero no parece que no va a ver ya terminamos esto y nos vamos directito a grafitear lo que es el eldrian dragon a ver vamos por acá no 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 hay chicos parece que no va a haber ningún otro cofre por aquí no no todo yo paso entrar ya paso de entrar mirad y un cofrecito aquí en cofrecito chicos y un cofrecito si lo hay pero creo que estoy a este ya venimos si ya venimos y no hay nada no bueno chicos pues esta es la forma es cuestión de ir buscando ir buscando y seguir buscando nada más no hay mucho truco con esto pero pero es cuestión de ir buscando así así que venga vámonos a ir a la casa de world no creo que es nos vamos a la casa y chicos ya aquí vamos a al fin a craftear a craftear al eldrian dragón tengo un poco de ganguele de curiosidad porque dicen que es un buen dragón sin que es un buen dragón pero no sé yo no sé yo igual lo tendremos aquí en el canal podemos subir un vídeo de subiendo lo de nivel y luego un vídeo con este nivel 50 por cierto estos dos cofres para quien se lo pregunta aquí lo siento aquí tengo todos los animales todos 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 los animales y los estoy subiendo todos a nivel 50 para mostrárselos luego aquí arriba que tenemos las armaduras que he llevado teniendo y tengo una armadura crafteada porque esta va a ser la del eldrian dragón así que sí chicos tengo algunas cosas ahí preparaditas que ya me ha tomado mucho tiempo en el momento de la viciada que me pegué para conseguir esta cosa algún dragón me quedo sin materiales me quedo sin sin electrita me he quedado sin bueno clave las tengo muchísimas me quedo sin electrita me he quedado sin corazones no he podido farmear he conseguido meteoritos pero que mucho paseaba por ahí de allí he subido el nivel pero por qué he matado manu wars no creo no mate full fénix sin fénix por eso tengo más por eso tengo más esencias de fuego tengo más pero bueno chicos un caos a ver vamos cogemos es lo que nos interesa que es el meteorite ore y vamos para allá si no mal recuerdo vamos a verlo para no equivocarnos el eldrian dragón se eldrian soul el legendario dragón o sea posee un poder similar al mismo el dragon lord o sea el man su pueblo tiene la lluvia de meteoritos y consume sopa de tiburón en manzanas bueno peces cocinados cocos y ahora es difícil su arte su carne su su hambre que no sé vocalizar así que venga chicos se crea este de la siguiente forma vamos a buscarlo se crea que no lo vi esquina esquina y en triángulo a ver puestos a puestos a poner aquí vamos aquí vamos a esto acá 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 no sé cuántos sean la verdad creo que son no sé si son 10 pero venga tenemos el huevo en medio tenemos al eldrian dragon chicos entre el sol lo cogemos ya bueno chicos tenemos al eldrian tenemos al eldrian tenemos a eldrian y tenemos a eldrian bueno bueno chicos que es contento que contento que contento porque ya voy a hacer algo que estaba aburrido y todo el día y paseando y no he podido ni siquiera pelear ya voy a poder subir ojo loco que increíble está y está increíble vamos a sacar lo de día para que lo puedan apreciar mejor está increíble o sea un increíble skin está increíble vamos a ver aquí arriba aquí arriba sí bueno es que va a ser pequeñito así que vamos a ponerlo bueno 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 el driare vamos a ver el driare el driare ok está guapo está guapo vamos a ver si se lo puede apreciar está guapo mira de la cola y tienen 300 de vida estado base está guapo dicen que pueden invocar puede invocar meteoritos está guapo está muy guapo a ver si no se me muere el niño mira ya se me quiere morir y abuelo es chico buena está increíble hasta el diseño de las alas está súper increíble guau en serio aquí aquí blog story se le ha pasado aquí blog story se le ha pasado se le ha currado mucho así que venga vamos a darle su respectiva armadura a el driare tiene mil tiene 300 de vida y con esto va a tener en 1300 de vida está increíble está muy guapo el driare venga vamos a curarle y está guapísimo la verdad está guapísimo a ver si le llamó un combate que combate con quien no sé si cojo combate con quien combate con quien con ya está pero es que lo mato como para ahí a ver hace 24 se está bien para un pet pero chico chico matalo está bien para un pet cada 24 pero 34 pero esperemos que cuando lo subamos tengamos más daño o sea salga más daño así que está guapo está muy guapo chicos así que bueno por aquí vamos a dejar el vídeo de hoy yo creo que ya está está muy bien o sea que está bien que lo dejemos aquí si les gustó este vídeo bueno pueden apoyar pueden apoyar pueden un like suscríbanse comenten si quieren que les traiga o que quiere que muestre así que venga muchas gracias por ver nos vemos mañana con un nuevo vídeo y sí y mañana con un nuevo vídeo y también vamos a tener aquí en el canal subiéndolo de nivel y comentando algunas cositas y luego viendo el nivel 50 y bueno después de un tiempo algunas cosas nuevas que se me están ocurriendo chicos así que venga gracias por ver el vídeo se lo comió todo bueno un besazo los quiero mucho y nos vemos mañana con un nuevo vídeo ¡Hua!